Guanajuato, Guanajuato, 6 de la tarde con 5 minutos y 3 segundos. Juan Montoya envía dinero a su esposa por Dinero Express. Pachuca Hidalgo, 6 de la tarde con 5 minutos y 13 segundos. Solo 10 segundos después, su esposa cobra el envío. Dinero Express, tu dinero como de radio.